Yo quiero que a nivel como de moraleja de este espacio, no sé si ese es el tema que me han invitado a hablar, pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la constitución a lenguas indígenas, y con la comunidad Huayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas, la palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladas, la que inicialmente era trocar, esa, 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 esa me tocó traducirla con ellos, era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos, y les decía, nosotros tenemos una constitución, el traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le decían, mira, el artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada, imagínense esa, imagínense, que en una constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel, y uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas, bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada, ¿sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente, listo, con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente, con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país, por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable, eso es lo que les quería decir, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Yo quiero, que a nivel como de moraleja de este espacio, no sé si ese es el tema que me han invitado a hablar, pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas, primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas, que fue traducir la constitución a lenguas indígenas, y con la comunidad Huayú, que es una comunidad brava, de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas, la palabra traquetear viene de trocar, y después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa, 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 esa me tocó traducirla con ellos, era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos, y les decía, nosotros tenemos una constitución, el traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada, imagínense esa, que en una constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel, y uno le dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas, bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada, ¿sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente, con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente, con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país, por lo menos sus hijos, van a tener un país mínimamente, más agradable, eso es lo que les quería decir, muchas gracias. Aplausos Que a nivel como de moraleja de este espacio, no sé si ese es el tema que me han invitado a hablar, pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la constitución a lenguas indígenas y con la comunidad Huayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas, la palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa, 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 me tocó traducirla con ellos, era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa, imagínense. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Yo quiero que a nivel como de moraleja en este espacio, no sé si ese es el tema que me han invitado a hablar, pero en ese espacio de la moraleja que les queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la constitución, por ejemplo el voto. Si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la constitución a lenguas indígenas y con la comunidad Huayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa, 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 me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa, imagínense. Que una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Entonces dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2 Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!